Esta rola la compuse hace años, es una vieja amiga, la quiero muchísimo. Creo que es la primera vez que la vamos a grabar en forma, en concierto y a cantarla. Yo creo que Dios no me dejó hacerla hasta ahorita porque capaz que me iba muy mal antes si la cantaba. Se llama Estoy perdiendo la fe. Y ojalá coincida con un friego de ustedes, dicho sea de paso. Así que, el rollo se llama Estoy perdiendo la fe, eso que tú digas, ah mira, me van a cantar una en honor a mí. Bueno, la compuse a raíz de otro a sus amigos. Miren, a mí me han preguntado, ¿a qué más ropa? Bueno Martín, la iglesia, tu iglesia católica es perfecta o no. La respuesta es lógica, pues no. ¿Y por qué no? Pues yo estoy adentro. Ya cuando ingrese un marciano, lo podemos conversar. Pero mientras abramos puros seres humanos, pues no creo que vamos a hacer muchos cambios. Así es, mis queridos jóvenes, especialmente ustedes, todavía a esta altura del partido hay que presentarles a la iglesia, no me digan eso. Un chavito me decía hace años, espero que no le ha ido mal con la pura petición, porque me dijo, Martín, siento que el señor me llama al sacerdocio, ¿qué hago? Y dije, pues si aguantas la friega, el seminario pasa. Si no, no pasas. Y a veces queremos... Somos así, es que así somos. Ahora, nos quedamos con la mitad de la película, o la mitad de la historia. Lo malo siempre es más amarillo y llama más la atención. Se hace mucha bulla por un árbol que se cae, y nada de bulla por diez mil que crecen. No les voy a negar casos como el del Padre Amaro, evidentemente. Ahora, quedemos claros, para un cura malo, una película mala. Para los curas buenos, no hay tanta cinta que los pueda filmar. No hay tanta cinta que los pueda filmar. En nuestros viajes nos toca llegar a hablar con muchos jóvenes en otras comunidades, y nos dicen, no, es que aquí en la comunidad no nos entendemos, estamos de pleito. Me gustaría como grabar una de esas conversaciones y llevársela a otro país y decir, nada más ponle tu nombre, porque es el mismo pleito. San Pablo, fue por partes. Pedro decía, bendíganse. Jesús empezó diciendo, amense. Pablo lo entendió mejor y tuvo que decir, soportense. Para ser iglesia, man. Sí, hay cosas que te hacen perder la fe, pero mi pregunta es, ¿en dónde fregados tienes tu fe? ¿En el líder, en el cura, en el hombre, en la monja, en el laico? Levante más la cabeza, póngala donde va. Él es el autor y el autor de la fe, dice la palabra. Ahora, no quisiera yo negarte el derecho que tienes de decirlo las veces que te dé la gana. Estoy perdiendo la fe. Claro que sí, puedes decirlo. Y si alguien te lo dice, no te asustes, ni lo mandes al infierno tan rápido. Deja que te lo diga. Es bueno que lo desahoguemos. Esta canción se la compuse ya a un amigo que estaba viviendo una circunstancia. Lo bueno es que quedó tan buena la canción que es automédicamente. Te la paso. Estoy perdiendo la fe. Lo bueno es que te lo diga. Déjeme que le cuente que estoy perdiendo mi fe. Déjeme que le diga. Déjeme. Cuánto me cuesta creer. Déjeme que le cuente que comparta con usted todo aquello que duele y así que hoy yo grite. Estoy perdiendo mi fe. Me duele. Me duele ver lastimarse a los que se hablan de hermanos y que el peor enemigo sea otro cristiano. Sentirá Dios fragmentarse, gimiendo separación. Y aunque dos se persinen el de sí, Padre nuestro, ya no es oración. Y aunque dos se persinen el de sí, Padre nuestro, ya no es oración. El príncipe a pie. La plebe cabalcando, ansias de poder, detener el mando, por buscar posición. O en la iglesia, un perdaño. Se bendice a muy pocos y a muchos se hace daño. Por ya no acordarse más de servir al hermano. Y en el nombre de Dios, que es lo peor, hacer del templo un mercado. Perdone que le cuente que estoy perdiendo mi fe. Pero es que no hay a un cristiano, que de otro me hable bien. Pues cada uno protege, su pequeña porción. Y se aseguran el cielo, mandando al infierno cualquier otra opinión. Y se aseguran el cielo, mandando al infierno cualquier otra opinión. El príncipe a pie. La plebe cabalcando, ansias de poder, detener el mando, por buscar posición. O en la iglesia, un perdaño. Se bendice a muy pocos y a muchos se hace daño. Por ya no acordarse más de servir al hermano. Y en el nombre de Dios, que es lo peor, hacer del templo un mercado. Déjeme que le cuente pa' acabar, no traigo una piedra pa' tirar. Esta es la iglesia que el maestro amó. Y que hoy a mí también me toca amar. Déjeme que le cuente, que comparta con usted. El saber que alguien me oye, eso devuelve la fe. Si los que estamos adentro no podemos destruirle, mucho menos los que están afuera. No se preocupen. Él la hizo. Él es la iglesia. Él la plantó aquí. Y eso devuelve mi fe. Él es la iglesia. ¿Se aplauden?